Hola, ¿qué tal? Soy Vivian de La Prensa Latina y estamos aquí con un invitado muy especial de St. Jude Children's Research Hospital y ALSEC. Se llama Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Gracias por tenernos y gracias por invitarme a hacer parte de la entrevista. Bueno, tengo entendido que no solamente trabajas para St. Jude, sino que también, lamentablemente, perdiste a tu hija, que perdí la batalla contra cáncer. Sí, claro. Cuando tenía, no había cumplido ni siquiera los ocho años de edad. Sí, falleció tres semanas antes de cumplir ocho años, pero gracias a St. Jude, fíjate que la tuvimos cinco años que verdaderamente no esperábamos haber tenido. Porque el hospital original que nos mandó al hospital de St. Jude nos dijo que mi hija acaba de cumplir tres años, nos dijo que nunca iba a cumplir cuatro años con el diagnóstico que le dieron. Y dijeron que el mejor escenario que le daban de vida eran 13 meses de vida con tratamiento y nosotros no pudimos aceptar eso. Y fue cuando venimos a St. Jude. Fue un tumor cerebral, ¿no? Un tumor cerebral, sí. Y fíjate que lo hallamos mientras yo estaba en la marina, en el Navy de los Estados Unidos. Vivíamos en Japón y nos dimos cuenta que tenía un tumor cerebral y de ahí nos mandaron a San Antonio y le hicieron la cirugía y las biopsias y de ahí nos dimos cuenta que era ATRT, ATRT, que quiere decir Atypical Territory Rhabdoid Tumor. Y fue cuando nos dieron los diagnósticos que tal vez no iba a cumplir cuatro años y que el mejor caso era 13 meses de vida. Ok, ahora cuéntanos un poco más de tu experiencia y de tu esposa, bueno de la familia en general, con este caso, de cuando llegaron a St. Jude y durante el tiempo que tu hija estuvo recibiendo el tratamiento. Sí, fíjate que nosotros llegamos a St. Jude el 2 de agosto del 2009, era un domingo, fíjate, me acuerdo que era un domingo y el gerente de los tumores cerebral de ahí del hospital, Dr. Bejar, nos estaba esperando a las 10 de la noche en un momento para recibirnos y darnos la bienvenida. Y me acuerdo, yo estaba muy atorado en los números porque estaba viendo en el internet lo que estábamos viendo con mi hija y todos los números estaban muy mal y me acuerdo, lo primero que le pregunté fue, ¿qué porcentaje le das a mi hija de sobrevivir? Y me dijo, yo no trato a números, yo trato a niños y te prometo que voy a asegurar de hacer todo lo posible para salvar a tu hijo. Y fíjate que de ahí empezó su tratamiento, le hicieron una segunda cirugía aquí en Memphis y de ahí ya empezó su tratamiento. Tuve 31 tratos de radiación y 4 quimioterapia alta con un bone marrow transplant, con un stem cell transplant cada uno. Y de ahí la curaron, fíjate, vivió ella sin cáncer un año y medio, que era algo que nunca nos esperábamos. Y lamentablemente en julio del 2011 recayó y quería decir, con ese tipo de cáncer quería decir que ya no había mucho que hacer porque le faltaba algo genético para pelear ese tumor. Así que de ahí empezamos a planificar la vida de ella lo más posible con lo que pensábamos nosotros, era que eran 6 meses de vida que le quedaban. Y la llevábamos a Disney World, o sea, y la metimos al Navy y le hicimos todo lo posible de darle una vida entera en 6 meses. Y fíjate que los 6 meses vinieron, pasaron y este... Y gracias a Itchura yaaron una quimioterapia experimental. Y con la quimioterapia experimental que le dimos, fíjate, eso fue en el 2011. Mi hija no falleció hasta el 2014, casi 3 años después de ese día nos dieron. Y nosotros estamos muy agradecidos y muy afortunados de haber tenido esos casi 5 años que tuvimos con mi hija, gracias a los padres. Ok, ahora como padre de una niña que sufrió de cáncer y pues perdió la batalla lamentablemente contra esta terrible enfermedad, y también como empleado de St. Jude, ¿qué le dirías tú a las familias que están pasando ahora por lo mismo? Este, pues fíjate vivir cada día a lo máximo con familias que tienen un niño que padecen no lo más de cáncer, pero algo muy grave. Este, yo y mi esposa, se me hace que estamos a paz con lo que haya sucedido y lo que hayamos vivido, porque verdaderamente aprovechamos cada día con mi hija, a lo máximo posible. Este, si ella quería ir a Disney World, nos arrancábamos a Disney World en cuanto se podía. Este, y gracias a Itchura pudimos hacer esas memorias y hacer esos momentos especiales con mi hija. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu hija? Pues fíjate, pues tenerla toda la vida, verdaderamente. Este, no mucha gente puede decir que el héroe de uno fue su hija o su hija. Y yo verdaderamente pienso que mi héroe fue Ariana, pero una de las memorias más bonitas que tengo con mi hija fue, este, pues el día que nos dimos, que nos dimos cuenta que, este, ya no tenía cáncer. Que fue en marzo, el 31 de marzo del 2010. Este, que, pues verdaderamente nunca pensábamos que íbamos a vivir eso. Y, este, y eso fue gracias a St. Jude que, que nos dio esa oportunidad después de haber, habernos dado cuenta que mi hija tenía cáncer. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo para que tú quisieras trabajar con St. Jude también? Pues fíjate que nomás lo que St. Jude representa, que es esperanza a las familias que viven algo así parecido como yo. Este, y tengo tantas memorias ahí en el hospital, buenas y, buenas y malas, igualmente, este, pero, las buenas son más que las malas. Aunque mi hija haya fallecido ahí en el hospital, este, el hospital es verdaderamente el único lugar que la siento. Así que, a mí me encanta estar ahí. Me encanta dar, me encanta dar tours, me encanta hablar de mi hija, me encanta, este, trabajar con las familias, que es lo que hago ahora. Y, este, hace 12 años nunca te hubiera dicho que este fuera mi trabajo, de mis sueños, porque alguien nunca piensa que es lo que quiere hacer. Pero, este, verdaderamente que se ha vuelto a mi propósito en vida, asegurar que yo hago todo lo posible a ayudar a familias igual que, que están caminando los mismos trámites que yo caminando. ¿Qué es lo que haces en St. Jude? Este, yo trabajo en el Patient Engagement Team, así que yo trabajo en el equipo que va y conoce a las familias, a, todas las fotos que ven, todos los videos que ven. Nosotros somos los que vamos y buscamos a las familias, que son, que es un equipo que yo trabajé con ellos desde el día que íbamos al hospital, este, por mi hija. Así que, este, a mí me encanta porque yo conozco al equipo muy bien, ya tengo 10, 11 años conociendo a ese equipo y ahora trabajar con ellos, ya que tengo dos años ahí trabajando en ese equipo, este, verdaderamente es un privilegio. ¿Cómo invitarías tú al público para que se animara a participar y comprar los boletos para el St. Jude Dream on Giveaway? Pues fíjate que son 100 dólares los boletos y es, este, una gran causa que verdaderamente estás ahí, ¿no? Familias, no nomás de Memphis, pero de alrededor del mundo, asegurar que no, no paguen nada mientras vienen aquí a St. Jude. Y no nomás si vienen aquí a St. Jude, pero compartimos todos nuestros, nuestros, este, descubrimientos alrededor del mundo gratis y con esos 100 dólares estás ayudando a esa gran causa y, y bien, puedes ganar una casa muy granuta, muy bonita, especializada para estos programas. Y, este, pues hay que donar y hay que ayudar y cuando hay un beneficio que uno se puede ganar, sí, está muy bueno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y, la verdad, sentimos mucho que hayas tenido que pasar con una experiencia así, pero tu hija ahora está en el cielo y siempre te acompaña. Y, por lo que nos has dicho, este, una de las razones por las cuales estás en St. Jude, porque siempre te sientas más cerca de ella. Sí, claro, sí, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, este, por ayudar a esta causa y gracias a la gente que va a ocuparnos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y ya saben, por favor, apoyen a St. Jude. Gracias por ver el video.